No, 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 no. ¿Qué? Todo es que el Roteña, por nadie o feo, y más. Joder, Vester. ¡Eh, polka, molte, mal pequeñe! Comienzo de aquí, y otra vez y que nos lleve el carnicado chino George ¡Eh, en realidad yo y que me salgga de mí! Si a mí te strategy más a mí, todo nada, ¿no? ¡Calonario! ¡Calonario! ¡Calonario!구 ¡Calonario! ¡Calonario! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no!